Hoy en día las compañías eléctricas buscan una transición para no recurrir a las redes de comunicación de aplicación específica, tales como las redes SCADA en serie y la telefonía de voz, para recurrir a sistemas más nuevos y avanzados que sean multifuncionales y se basen en protocolos flexibles, tales como el multicast y el protocolo de internet que permita el soporte de las aplicaciones nuevas y las tradicionales. Dicha transición requiere dispositivos de comunicación con un menor nivel de latencia, una mayor amplitud de banda, una mejor confiabilidad y un nivel de seguridad mucho más elevado de lo que se utiliza actualmente en la mayoría de las redes. Durante más de un siglo, ESANSI ha desarrollado soluciones innovadoras para el más complejo de los retos en materia de distribución de la energía eléctrica y ha estado a la delantera en cuanto al desarrollo e implementación de las tecnologías de automatización de la distribución. Las compañías eléctricas alrededor del mundo confían en ESANSI debido a nuestra vasta experiencia en cuanto a redes de energía eléctrica, al igual que debido a nuestro conocimiento profundo sobre la manera de habilitar la red eléctrica inteligente de la actualidad utilizando tecnologías de comunicación avanzada. Gracias a nuestro enfoque consultor para integrar las soluciones de comunicación en la industria de las compañías eléctricas logueamos en los aspectos de planeación estratégica tales como valoraciones de redes existentes, análisis de diferencias entre los requisitos existentes futuros de la red, planeación de migración de redes, validación de productos y tecnología e implementación de los elementos de seguridad. Los expertos de ESANSI también brindarán apoyo en los elementos más tácticos y operativos como lo son las inspecciones en campo, diseño de redes, instalación, al igual que soporte y mantenimiento continuo. En ESANSI empleamos un enfoque de red en capas para las soluciones de comunicación. Esto nos permite implementar redes que cumplan con los requisitos a corto plazo de los clientes que quieren priorizar y transportar los datos para las aplicaciones de emisión crítica tales como la localización y el aislamiento de fallas y el restablecimiento del servicio. Aumentar la eficiencia y la capacidad de la red eléctrica mediante la optimización del voltaje y voltios amperes reactivos. Respaldar la gestión segura y confiable de los datos mediante SCADA. Crear operaciones eficientes mediante la red de retroceso de la infraestructura de medición avanzada y llevar a cabo la videovigilancia y respaldar la movilidad de la fuerza laboral. Las soluciones de comunicación que ESANSI ofrece son capaces de soportar todas estas aplicaciones de la red eléctrica inteligente al mismo tiempo que conservan la perspectiva más prolongada de una arquitectura de red holística que pueda respaldar los requisitos futuros de la red eléctrica. ESANSI ofrece tecnologías que son de las mejores en su tipo, mismas que cumplen con las más exigentes normas de confiabilidad, longevidad, interoperabilidad y desempeño ante el surgimiento de retos en materia de distribución de la energía. Para obtener mayores informes, comuníquese con el representante de comunicación de ESANSI en su localidad al correo electrónico communications arroba sansi punto com, su integrador consultor de soluciones de comunicación.